y su función insustituible en una sociedad que de verdad se quiera llamar democrática, igualitaria y una sociedad ciudadana, el papel de los servicios públicos es otra de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar esta dramática crisis sanitaria. Los servicios públicos es lo que dan sentido a la ciudadanía y es lo que verdaderamente vertebra un país. Se está abriendo paso el discurso de los héroes o de las heroínas para referirse, por ejemplo, a nuestros trabajadores y trabajadoras sanitarias. No son héroes. El personal sanitario, sociosanitario o de atención a los cuidados son profesionales extraordinarios, gente que se está jugando su salud y a veces su vida precisamente por eso, por salvar vidas de otros. Pero seguramente también están haciendo eso el personal sanitario, por decir, en un sitio de Estados Unidos. Seguramente son tan héroes como el personal sanitario español. La diferencia es que aquí contamos con un sistema público de sanidad. La diferencia es que toda la ciudadanía tiene derecho a poder acceder a un sistema público de sanidad. La diferencia es que un Estado como es España ha decidido que pone 70.000 millones de euros al año que pagamos a través de los impuestos para tener un sistema de sanidad público que hace que cuando una persona esté enferma solo tenga que pensar en cómo se cura y no en si puede pagar el tratamiento en función de lo que tiene en la cuenta corriente. Ese es el gran valor de los servicios públicos. Profesionales que lo están dando todo y cobertura universal a la población. Gracias.